La gente no lo sabe, se te ocurre. Gracias. Comentables yables van a posar la necesidad de tener una universidad pública al nostre territorio. Tenemos que adquirir un doble compromiso de escucha activa, de estar más cerca que nunca de la gente, de saber no solo oír, sino escuchar, entender y aplicar aquello que se nos dice y pasar, casi si lo que lo he dicho en la terminología académica, pasar de la metodología de examen final a una metodología de evaluación continua en la cual la interrelación entre el administrado y el administrador sea permanente durante todos los días en los que uno desarrolla su tarea y que, desde luego, que fruto de esa intercomunicación permanente entre ciudadano y representante político, el resultado que se obtenga es una sociedad más justa, más adaptada a lo que la gente necesita en cada momento y en el que, sobre todo, esas personas convencidas en ciudadanos se sientan mejor representados y que sus derechos se hacen valer de forma más directa.